Hola gente bonita Bueno, tenemos un unboxing Otro Otro unboxing Vamos a ver con un unboxing este mes, este año Este viene de... De los United States De los United States Lo pedimos por Amazon Ya tiramos el sobrecito amarillo Este y pues vamos a ver Que tal sale el experimento Porque estamos traumados con eso de la Del amado, del amado Como todavía no nos alcanza De los traumados con el amador Y todavía no llega el patrocinio del amador Aquí te tengo que grabar de frente Bueno, a ver, les explico Un amador, les voy a poner ahí la figura de uno Está más o menos en 16 mil pesos El que yo quiero, el que yo quiero Para que no digan Ay no, hay más barato Este nos costó Con importación y todo, salió como en 500 pesos Y solamente es el tubo Ya ven Solo es este tubo O sea, realmente no esperen botones Si necesitas, no Esto es lo que vamos a usar Es aproximadamente de 25 centímetros 30 Y cual es la función Vamos a introducir los pellets de madera Que se los voy a enseñar Vamos a prenderlos Pero bueno, pues quédense Vamos a ver el video Ustedes lo ven y yo lo hago Y si no, pues no comeremos huevitos Hoy en la tarde o noche Ok Vámonos Bueno, miren Estos son los pellets Pero realmente lo que es los pellets Lo que estuve leyendo es Biomasa de madera comprimida Entonces es madera comprimida En este caso Yo las compré Solo en México Aquí en la ciudad Solo pude localizarlos en Cueva Este pellet Tiene tres tipos de madera diferente Tiene manzano Tiene... Ay, te falta Espérate Ahí se está muy bien Mi lavadora Miren, perra Ok, ahí está ¿Dónde está, güey? Aquí está, miren Manzano Tiene nogal Y tiene cerezo Estos pellets ¿Qué es la función? La función no es que prendan fuego Sino que se prendan Y solo suelten humo Que es lo que necesitamos Verán que ahí en la figura Un ahumador tradicional Pues bueno, tiene su caja Principal donde va la carne Y tiene una caja aparte Donde va la madera Que es con la que ahumamos Y lo que hace es que la madera viaja El humo de la madera viaja Con el parte del calor A la caja principal de la carne Y eso es lo que ahuma Ahora, los ahumados son largos Son cocción lenta Y son... Muchas horas Muchas horas Y sobre todo es en ahumadores Con tapa o cerrados Yo tengo una... Si pueden ver uno de mis videos Que les dejo Mi parrilla es una parrilla abierta En B Pero no puedo yo ahumar Como yo quisiera El ahumado es básicamente Es que toda la carne Se cocine con el humo Y la temperatura Se genera el calor de la madera Quemándose Gracias, gracias Y pues bueno Yo no tengo un ahumador No me alcanza El ahumador que quiero No, no... Está ahorita fuera de mis posibilidades Entonces esta opción Junto con otro aparato Que tengo que voy a usar Para poder aplicar La parte de la caja cerrada Para hacer el ahumado Ok, entonces ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno Pues vamos a ahumar un pollito Ahorita vamos a ver La preparación básica Entonces vamos a hacer un pollo El pollo debe de tardar Aproximadamente Tres horas Tres horas y media A una temperatura Entre 105 y 110 grados centígrados Entonces vamos a ver La preparación del pollo Vemos como te vas a preparar este Este hay que curarlo Porque es nuevo Entonces si tiene rebabas Tiene exceso de algún material Que no necesite Tengo que quemarlo Como una parrilla Que curarla Para eliminar Esto puede ser nocivo Rellenar el tubo Y ver como prendemos los pellets Y preparar el pollo ¿Algo que comentar? No Queremos un ahumador Bien Queremos un ahumador Se aceptan patrocinios Se aceptan patrocinios Pío 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 El que le entendió Le entendió Y el que no Pues no El que no Pues que vemos Dices de México Vale Ese ve Ok Lo que vamos a hacer a continuación Es curar esta madre Entonces con mucho cuidado Tenemos que meterlo al fuego Se va a quemar El chiste es que se queme Que todo lo que pueda tener nocivo Vamos a tronarlo Vamos a quitarlo Entonces como de qué manera Es pues prender Lo vamos a poner en carbón Pero la verdad no tengo carbón ahorita Entonces vamos a ver esta opción Ya se ve Se está calentando No se vayan a quemar las manos Entonces vamos a quemarlo Y ahorita que esté completamente ya curado Regresamos y usamos con el pollito Ok Como ven Ya está completamente quemado La mayoría Ya la curé Y si suelta ciertos aromitas Algo Pues no desagradables Pero muy comunes En el tema del metal Y lo conozco Y eso fue lo que sueltó este mismo Entonces ya está curado No debemos tener ningún problema A partir de este momento Para usarlo Así lo vamos a usar ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a llenar de pellets Lo vamos a sellar Y ahorita los vamos a prender Lo vamos a prender Cuando ya tenga el pollo preparado Y listo Para meterlo al Voy a ayudarme de mi horno De pan que tengo Para ahumarlo Lo está a estar Que no se la cabe el checo Este video lo estamos haciendo El día que el checo ganó su primer Podio en la fórmula 1 Podio en la fórmula 1 Pincho mucho Muy bien Pincho checo Y ahorita vamos a ver la repetición Nada más por puro pinche gusto Ya tenemos un pollo La verdad es que ya alguna vez Se había intentado hacer un pollo de carbón Yo compré un pollo muy grande No me salió Me quedó crudo Lo tuve que recocinar Entonces ahora fui a una Con el pollero de mi confianza Y le pedí un pollo De los que venden normalmente al carbón Que son más pequeños Son los tisieres Son pollo más pequeños Y este fue lo más pequeño que encontré Me lo abrió en mariposa Que es lo que ven ahorita Como tipo ranchero Como ranchero Ok ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita solamente lo voy a salar Salpimentar Nada más Y así lo vamos a meter a ahumar A la mitad de la cocción del pollo Lo voy a untar Con una mezcla de aceite Un poco de ajo Pimienta Y perejil O cilantro Perejil Porque no compré cilantro Ok Y eso lo vamos a untar A la mitad de la cocción Aproximadamente a la hora y media Dos horas de Que esté ahumándose Para que termine de dar ese dorado Que es el que me gusta Y no la podamos comer Ok Entonces voy a salpimentar Si me ayudara la pantera ¿Qué vamos a comer? Si no me sale No apúntale al pollo ¿Qué vamos a comer? Apúntale al pollo Este Sal rosada Es la neta No le tengan miedo Miedo Te faltó sal en las piernitas No son críticos La pimienta no vamos a usar Al final es para que la primera cocción la tenga Vamos a ponerla de este lado La sal y la pimienta De al lado La piel ahorita no vamos a poner nada Porque vamos a untar la piel Con la mezcla del aceite Que voy a hacer Y esto es para que le acabe de dar el sabor Y quede chingón Ok Entonces ya está el pollo Tengo que preparar los pellets El tubo Meterlo a un mar Para que vean como va Y nos vamos a ir de 3 a 4 horas En la cocción La nunca Que nunca falta Siempre debe estar en la casa En la mesa Ok Ya está relleno de pellets Ahí se escucha Ok Le pusimos plástico Porque aquí no tengo tapa Entonces no quiero que se caigan Pero No lo rellené No lo atasqué Que estuviera apretado Lo dejé Un pequeño espacio Y esto es Para que respire un poco Los pellets Cuando estén ahí adentro Todos prendidos Pueden respirar un poco Y no se extinga Ok entonces ya tengo mi tubo Ya tengo mis pellets Vamos con el pollo A meterlo al horno Vamos a prender esto Y vamos a dejarlo 3 a 4 horas Espero les guste Y si les gustó A lo que vamos Ya saben Suscríbanse Mi campana Ya saben Como es esto Y espero que les guste Porque si no No se que más gusta comer Ahí tengo mi pollo Se está cayendo El pinche pollo Este el pollo Le puso una bandeja abajo Para que les jugue Y vamos a poner aquí El ahumador Bueno el tubo Que son los pellets Prendidos Ok Entonces vamos a dejarlo aquí Ok Como voy a prender los pellets No tengo un sopla Un este Un soplete Entonces Los metí igual Como cuando quemé el tubo Para prenderlos Voy a prenderlos Toda la parte de abajo Y los voy a mandar directamente Al horno con el pollo Para que se empiece a cocinar Ok Ahí como ven Ya prendió el pellet Es importante Ya lo prendí La mitad del tubo Y lo voy a dejar 10 segundos más Para que acabe de prender bien Y ya lo voy a pasar al horno Este si Este es Villarro Está todo ya puteado Pero no importa Este Vamos a ver como está por dentro Ya metí el El pollo Ya está el ahumador Como sale el humo Tienes que esperar A ver si alcanzé La temperatura Que estoy buscando Con esto vamos a medir La temperatura Ya va a 50 Estaba en 10 Así que está creciendo Y pues adelante Vamos a acompañar Con la salsa Que vamos a ver ahorita Ay perdón El desmadre No limpio de la tabla Ok ¿Qué piqué? Piqué unos 4 ajos Así tal cual Así No vamos a hacer finos Simplemente que estén Trozados Perejil Voy a usar aceite Le voy a poner Al aceite Le voy a poner aceite Sal Perejil El ajo Pimienta Y con esto Voy a barnizar El pollo Más o menos A las 2 horas Que ya está en cocción Entonces Fíjense Voy a echar todo aquí Vamos a batirlo Para que vean Como queda Ok Le puse sal Le puse abundante sal Le puse pimienta Le puse aceite Pero sin cubrir tanto Y ahí está Miren como quedó Ok Vamos a dejarlo descansar Esto una hora Aproximadamente hora y media Que lleva media hora el pollo Para poderlo barnizar Con esto Así tal cual Y esto nos va a ayudar A dorar la piel Y le va a dar sabor Le va a dar mucho sabor Al pollo Esto es bien importante Ok 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 Miren así como va Está ahumándose Pero cabrón Se sale por las puertas Y por la parte de arriba Esa es la consistencia De humo que quería La temperatura está A 150 grados Vamos a trabajarlo así Ese es el ahumado Y la cantidad de humo Que querían en el pollo A ver que tal sale esto Ahí se ven No puedo Necesitas ponerte lentes Güey De esos gogles Y dejas caer toda la tapa Uy Tataan Lleva aproximadamente Una hora y media En cocción con el ahumado Fíjense como ya secó la piel Ya está Ya está empezando a crocar Ya está deshumando por abajo Entonces le vamos a poner ahorita el aceite Nosotros vamos a dar un toque más Este ¿Cómo se puede decir? Mexicano ¿No? ¿No? Con el aceite que hicimos de Perejil Ajo Pimienta y sal Y miren esto Qué cosa tan hermosa está quedando Vamos a voltearlo Miren, miren nada más esto No, no, no ¿Saben qué es lo malo de hacer cosas buenas? Que la pantera me exige que las hagan así siempre Ya no nos conformamos con menos Bueno A esto le vamos a agregar pimienta Como ven tengo muy poca pimienta Porque a mis hijas no les gusta mucho Entonces Vamos a Echarle un poco más de pimienta Nada más Un toque, ¿saben? Y esto va otra vez al horno Ok, así Ahora vamos a meterlo de este lado Para que se acabe de la piel ¿Verdad? Ahora sí está sin dot Vamos a dejarlo otra hora y media De hora y media a dos horas La que se acaba de coser Está cosiéndose bien Vamos a ver que la pantera me diga lo contrario Realmente ahorita el proceso va punto Como lo esperábamos Ciento cuarenta Ciento cuarenta grados de cocción O la estupidad Ciento cuarenta grados de cocción Sigo humando bien Pero yo creo que lo voy a cambiar los pellets Se los voy a renovar Y volverlos a quemar Ok, para no No flojar ese tema Ya casi se termina todo el pellet Entonces Vamos a rellenar Pero bueno Lo que voy a hacer es tirarle ceniza Para que cuando le tiren luego el pellet Toque directamente Entonces tenemos este Estamos improvisando Ok, ya háganlo con cuidado ¡Oh, su pinche madre! Está caliente Y vámonos para adentro Estamos aquí ¿Verdad? Haciendo la salsa blanca Para el pollo Que se está cociendo Cocción lenta Que va pero chingón Entonces ahora la pantera Nos va a decir ¿Cómo hacemos la salsa blanca? Ese que tiene en la mano La pantera De painter Es vinagre de sidra De manzana Lo hemos visto en muchas recetas Y ya por fin nos animamos A comprarlo Así que vamos a usar esta salsa blanca A ver si les gusta Páganla Para ver si el chingón les gusta ¿No? Pues tenemos aquí Ojo de buen cubero Le pusimos como Cinco cucharadas De mayonesa Esto de vinagre De ser como Dos onzas Dos a tres Más o menos Acuérdense que nos estamos Muy malos midiendo las cosas Pero lo hacemos ahí En tanque Entonces lo primero que vamos a hacer Va a ser combinar La mayonesa Con el vinagre de manzana A ver Tienes que quedar con una consistencia Un poco líquida Como de aderezo Perdón Es vinagre de sidra De manzana No es vinagre de manzana Normal Es vinagre de sidra La probamos Y se siente el gas El gasecito Las burbujitas Tiene esto Ahí vean Tiene ahí unas Unas burbujillas Esas para que ver Miren Esas burbujitas Vinagre de sidra ¿Ok? Como una onza de Es jugo de un limón y medio Ahí la verdad Pero ocupamos Limón Espérense Espérense Carras No es limón amarillo Limón eureka Y de hecho Tiene unas notas De lima Parece que sabe a lima Entonces vamos a Pues vamos a Poner los ingredientes Que ahorita Vamos a revolver Llevamos el vinagre El limón Ahora vamos a poner pimienta Pimienta Esta es pimienta molida No es pimienta el polvo Por favor Echenle un poquito de ganitas Te llevo un chingo de pimienta Si pero esta no va Es para ti Para mi Bueno vamos a ponerle Ahora sal Esta es sal triturada También Es sal rosa Nos andamos mamoneando Póngale sal Si tienen sal de grano Triturado sal de mar Porque es menos salada Que la sal de mesa La sal normal Si no póngale un poquito menos Y al final Vamos a poner azúcar Y esto es para contrarrestar Lo picante de la pimienta Sobre todo Ya habíamos puesto un video Por ahí está De que la pimienta negra Es picante Es para Si que le de el tono De la pimienta Pero para contrarrestar Ese tono picante Entonces vamos a revolver La sidra de manzana Se reacciona luego Con la mayonesa Ahora ¿Dónde vimos esta receta? ¿De quién es esta receta? A la de De Big Bob Gibson Están en Estados Unidos En Alabama Hacen pollos ahumados Y dicen que son muy muy buenos Su salsa blanca Hasta la Ya la envasan Es muy famosa Allá en Estados Unidos Y han ganado Allá en Estados Unidos Hacen muchos los concursos Mundiales de asados Entonces ellos llevan Tienen varios premios De ser el primer lugar En ahumar Nos gustó Como se veía Lo de la La salsa La salsa Ahorita vamos a ver que tal Y si vemos Que nosotros le podemos Incorporar algo De nuestro toque Ok pues ahí está A ver Vamos a probarla Salta Queda bien Falta combinarlo Con el pollo del ahumado Me gusta Nos fue muy bien Con el unboxing De la freidora Muchas gracias Por ver el video En verdad Por escuchar nuestras tonterías Y pues seguimos Falta ver El toque final Del pollo Que no tarda Ya subimos El Pollito 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 Como verán Se nos doró Como queríamos Si se doró Chingón Estuvo 3 horas 20 minutos Lo saqué Y lo dejé 5 minutos Descansando Ok Para que no se los Desjude tan rápido Viene la prueba de fuego Como sabemos Si está bien cocido ¿No? La pechuga Es la parte Que más Carne tiene Y es más gruesa Cocido está Aquí tiene que haber Una cosa Que sepa Ahumado realmente Que esté ahumadito Y esté jugosito Y esté jugosito Está Miren Aquí están los jugos Miren A ver Ay ¿Vieron cómo salen los jugos? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo salen los jugos? Está jugoso Eso sí Que ni qué Dios me Ayuta Que Dios me agarre Como se va Me salió el rubito La sal y la pimienta Quedó A ver la pantera A mí me gustó mucho El sabor que agarró Está jugoso Y falta probar con la salsa blanca Ahorita vamos a ver Cómo queda con la salsa blanca Pero el pollo quedó Wey Chingón Chingón O sea quedó poca madre Ahora Ay sí ¿Cómo quedó del lado de la piel? A ver Está del lado de la piel No quedó tan crocante Eso es la verdad No en todas partes Sí tiene ese buque De ahumadito De ahumado Mmm No manches No huele Ah ¿Quieres probar con la salsa? Bueno vamos a ver ¿Qué te sabe con la salsa? A ver Aquí está con la salsa La salsa blanca Sabe muy bien con la salsa Le va muy bien al pollo La idea es que Es bañar el pollo con la salsa Pero Completo Para los niños No sé Eso de La acidez Eso a lo mejor No les va a gustar Entonces la parte De nosotros Sí la vamos a bañar Quiero decir Que estuve buscando En YouTube Y en Internet Cómo usar el tubo ahumado Y no encontré No encontré Un solo video Entonces yo espero Que este sea el primer video De cómo usar un tubo ahumador Queda muy bien Queda muy rico Queda crujiente El sabor ahumado Está genial Depende del pérez Que le pongan de madera Pero está buenísimo Está buenísimo Así que Ya saben Se suscriben Le dan like La campana Todo el desmadre Ok Llevamos ya casi Medio pollo Todo devorado Bueno ya llevamos también Un buen de salsa Comiendo Normalmente El pollo está muy jugoso Mucho Se deshace O sea se desprende del hueso El sabor Que las partes Que tienen más contacto Con el humo Con el humo O sea la parte De afuera La parte externa Tiene un sabor ahumado Sabe como madera O sea sabe así Ahumadito rico Y la salsa Esa acidez Que tiene Perfectamente Con el pollo Si 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 Pensamos que está muy Salado O pimientoso La salsa lo mata Lo nivela Perfectamente Esa acidez que tiene La salsa El ahumado El salado Que tiene Y el sabor Que tiene el pollo Se complementa Si no 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 Está genial La neta La neta Me quedó chingón Y no mata uno El sabor a otro Porque aun cuando Le pones la salsa Le pones la salsa Aun todavía Al comerlo Te sabe ahumado Te sabe ahumado Y te sabe la pimienta Y te sabe a la acidez Del vinagre Muy rico Muy 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 rico El mejor comentario Que podemos hacer es Van a ahumar Tengan un complemento Un poco ácido Para que se Entable con el sabor Del ahumado Y les quede Chingón Se suscriben Campanita Like Sigan experimentando Con nosotros Adiós Nos vemos en el siguiente video Bye Adiós Adiós